Llámame Alimenta mi ansiedad y mata mi soledad con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Llámame Salgamos a cenar, a tomar un café o a bailar, hazme parte de tu vida un poco más Llámame Alimenta mi ansiedad y mata mi soledad con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Todo eso eres tú Todo eso eres tú Un montón de mis deseos, razón de mis deseos, razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos, amante en mis sueños, razón de mis deseos Si ves que junto a mí algo te impide ser feliz Respira Respira libertad, abre tus alas y echa a volar Y si encuentras lo que buscas, arráncame de ti Prefiero sufrir yo a verte sufrir Abrázate a su amor, échale ganas y valor Acostúmbrate a vivir a su manera y sin mí Ni se te ocurra compararnos o volverás a mí Pero de qué estamos hablando si no te vas a ir Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad No sé si eres tú o yo a quien le gusta discutir No es la primera vez que sale esta historia a relucir Conozco el desenlace del principio al final Lo nuestro es un romance como el de Valladá Has nacido para mí Has nacido para mí Porque Dios lo quiso así Amar es caminar sobre un hilo de cristal Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Amar es caminar sobre un hilo de cristal 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 Que puedes pisar fuerte cuando el amor es de verdad Amar es caminar sobre un hilo de cristal Amar es caminar sobre un hilo de cristal Y de verdad Has nacido para mí, has nacido para mí. No, yo ya no soy a quien se engaña pidiendo perdón, te falta humildad y te sobra rencor. No, yo ya no soy a quien te cree y se bebe el veneno de tus lágrimas de rabia y dolor. No, yo ya no oigo tu voz, solo escucho a mi corazón y a aquel que lo tenga de verdad. Cuando el tuyo palpite ya me entenderás. Cuando digo que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. No, yo ya no soy quien te daba lo mejor y que poco aguantabas lo peor. No, yo ya no soy como la cueva que esconde a un ladrón, anda y búscate otro rincón. No, ya no oigo tu voz, solo escucho a mi corazón y a aquel que lo tenga de verdad. Cuando el tuyo palpite ya me entenderás. Cuando digo que no, es que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. Cuando digo que no, es que no. Cuando digo que no, es que no, es que no. Un amor escondido y callado con tantos detalles sin venir al caso y siempre esperando a ver de los dos que está el primer paso. Entre tú y yo tu timidez nos separa, pero tus ojos reflejan tu alma Me mongas y tratas con tanta ternura que si no es de verdad, solo yo te amo Sácame de dudas Extraños, nos comportamos como dos extraños Y al negarnos nos hacemos daño Ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos Extraños, nos comportamos como dos extraños Y al negarnos nos hacemos daño Ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos Entre tú y yo siempre hay alguien que sobra O pocas veces nos dejan a solas para decirnos aunque sea un te quiero O hablar cara a cara el uno al otro, muy claro y sin miedo Extraños, nos comportamos como dos extraños Y al negarnos nos hacemos daño Ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos Extraños, nos comportamos como dos extraños Extraños, nos comportamos como dos extraños Cada sentimiento, cada vez que nos vemos Cada sentimiento, cada vez que nos vemos Extraños, nos comportamos como dos extraños Y al negarnos nos hacemos daño Y al negarnos nos hacemos daño Ocultando el deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos El deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos El deseo de cada sentimiento, cada vez que nos vemos En el espejo de mi vida apareciste tú Eres como un sol naciente, eres como eres tú Todo lo aprendimos juntos, fue como empezar Con orgullo y en voz alta, hoy quiero preguntar Que entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Paso a paso de mi vida Un mundo absurdo me arrastró Hasta encontrarme Fui la sombra de mí mismo Y me hundía en el abismo De mi estúpido egoísmo Y era el rey de mi propia ley Para mí no eres solo sexo Eres mucho más La respuesta a mis preguntas Y la luz al despertar Todo lo aprendimos juntos Fue como empezar Con orgullo y en voz alta Hoy quiero preguntar Que entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Entre amigos no hay secretos Entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Entre amigos como tú y yo Entre amigos no hay secretos Hay respeto a la verdad Los errores se perdonan sin rencores No hay distancias en el tiempo Las raíces van creciendo Los errores se perdonan sin rencores Te esperaré Aunque el camino sea eterno Te esperaré Aunque él espera Sé un infierno, te esperaré, porque aún te quiero, te esperaré. Cantando esta canción sonaré, tras la ventana de mi dolor, no importa qué. Me broten lágrimas del corazón, nadie más tendrá mi amor jamás. Solo compartiré mi cuerpo, nadie más tendrá de mí nada más. Te esperaré, te esperaré. Por ti, que no haría por ti, te quiero y te esperaré. No me importan los consejos de amigos que solo ven tu amor como un deseo. No saben que para mí tu alma vale más que tu sexo. Nadie más tendrá mi amor jamás, solo compartiré mi cuerpo. Nadie más tendrá de mí nada más. Te esperaré, te esperaré. Por ti, que no haría por ti, te quiero, te esperaré. Por ti, que no haría por ti. Y te quiero, te espero, te espero y te esperaré. Me dijo adiós sin rencor y vuelvo a ser ave de paso después de este fracaso. Me dijo adiós sin lágrimas, busco y no encuentro la razón de esta separación. Y sin embargo me grita la razón, sin embargo me grita el alma, vete ya. Aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento que te haga olvidar. Porque el amor nace cuando quiere y después vive lo que puede. No hay nada que hacer para detenerle, ni diciéndole quédate, ni diciéndole vete. Me dijo adiós sin palabras, el silencio ahogaba mi voz con un nudo en mi garganta. Me dijo adiós sin dudar, con el último beso yo me fui. Qué triste final, sin embargo me grita el alma, vete ya. Aún estás a tiempo de encontrar un nuevo sentimiento que te haga olvidar. Porque el amor nace cuando quiere y después vive lo que puede. Y no hay nada que hacer para detenerle, ni diciéndole quédate, ni diciéndole vete. Y sin embargo me grita el alma, vete ya. Aún estás a tiempo y de encontrar un nuevo sentimiento que te haga olvidar. No. No.